Ahora nosotros estamos recibiendo el primer seminario de perfeccionamiento del método ARCON con Jaime Parejo, que es el creador del método ARCON, un método que ha sido probado científicamente a nivel mundial, el cual es el único método que garantiza una detección y un rescate de las víctimas 100% efectivo. El simulacro, como ustedes también lo pudieron apreciar, es 100% efectivo. Se dio un rescate en pocos minutos, lo que con métodos tradicionales conlleva en la mayoría de los casos primero al fracaso y también conlleva a una búsqueda de un tiempo mayor. Muy agradecido aquí en Puerto López, la gente muy amable nos ha brindado la hospitalidad. Un agradecimiento también al señor alcalde, que es el que ha gestionado para que se dé este seminario.